Hace unos meses Winona Ryder conmocionó al mundo por una brutal revelación, la actriz aseguró que ella y llevaban más de 20 años casados y ahora el famoso John Wick confirma tal revelación. De acuerdo con Soy Carmín, Keanu y Winona coincidieron en la película, Drácula, la producción de 1992 de Francis Ford Coppola, donde daban vida a unos jóvenes enamorados, y una de sus escenas juntos. En la película era la de su enlace matrimonial que, según la versión de Winona, fue muy real aunque ninguno de los dos comprendiera una palabra de lo que decía el oficiante. Sergio Meyer afirma que, solo para mujeres, definió un cambio en México en aquel momento, Winona había dicho, nos casamos en Drácula de Bram Stoker. No, te lo juro, creo que estamos casados en la vida real. En una escena, Francis Ford Coppola, contrató a un cura rumano real. Rodamos toda la boda de principio a fin. Por lo que creo que estamos casados. Anteriormente Ford Coppola ya lo había confesado y ahora rompe el silencio y confirma el rumor en una entrevista para The Talk. En el programa, Rips dijo que al parecer todo indicaba que si estaban casados y que de vez en cuando Winona le mandaba mensajes saludándolo como a un esposo. Eso es lo que dice ella. De vez en cuando recibo algún mensaje de texto que dice, hola marido. Al principio no la creía, pero más tarde el propio Francis Ford Coppola se puso en contacto con Winona y aseguró que así fue como sucedió, que el sacerdote celebró toda la ceremonia y que Winona y yo nos casamos. Y cuando le preguntaron cómo se sentía al respecto solo respondió, es genial, quizá ya los empecemos a ver juntos, no sería un sueño. Confirmado, habrá serie de A.R.I.S.T.M.O.A.N. A.R.I.S.T.M.O.A.N.